Hola a todos, ¿qué tal? Soy Víctor, fisioterapeuta de Clínicas H3, especializado sobre todo en fisioterapia invasiva y rehabilitación deportiva. También soy director del centro de aquí de Alcalá de Henares, donde tratamos todo tipo de patologías, al igual que en todos los centros de H3. Durante el vídeo de hoy os vamos a hablar de ejercicios para el ligamento cruzado anterior, también en otros vídeos anteriores hemos hablado de la rehabilitación, sobre todo a nivel de deportista de élite, de la recuperación para este ligamento, así como los pros y contras de la operación quirúrgica para esta misma lesión. Así que bueno, sin más dilación vamos a ponernos con ello. Recordaos que subimos contenido constantemente sobre este tipo de lesiones y algunas patologías interesantes, así que no dudéis en darle al like, suscribiros al canal y activar las notificaciones. Bueno, pues nos ponemos ya con los ejercicios. Para un poco explicaros cómo va a ir la distribución, lo que hemos hecho es organizarlos en varios bloques en función del tiempo que lleva la lesión. Es decir, haremos primeramente aquellos ejercicios que se aplican en etapas más tempranas de la lesión y luego iremos avanzando a etapas un poquito más tardías, donde aumentaremos tanto la carga como el impacto. Para empezar vamos a hacer un primer bloque de ejercicios muy sencillitos, sin apenas carga, donde los podríamos distribuir prácticamente desde el día 3 de la cirugía, donde se puede empezar con una movilización temprana hasta la tercera semana, ¿de acuerdo? Donde todavía tenemos un apoyo con muletas y el rango de movilidad de flexión de rodilla va a estar en torno a los 90 grados. Aquí van estos ejercicios sencillitos de los cuales os hablo. Vale, este primer ejercicio consiste en una activación isométrica del cuádriceps. Está pensado, pues ya os digo, para etapas muy tempranas, ¿vale? Prácticamente desde la primera semana hasta la tercera se puede realizar este ejercicio, bueno, aumentando sobre todo el tiempo de activación muscular, ¿vale? Lo que vamos a hacer es, con el talón apoyado, en este caso en una toalla, para ganar un poquito de extensión en la rodilla, lo que vamos a hacer es intentar generar una activación isométrica en el cuádriceps, ¿vale? De la cual nos podemos ayudar con el círculo del talón, es decir, hundiendo la toalla hacia abajo. Este ejercicio consistiría en hacer 10 activaciones isométricas de 10 segundos cada una. En este primer bloque también tenemos otro ejercicio que aquí sobre todo debemos hacer cuando ya empecemos a tener cierta flexibilidad de rodilla que fácilmente puede ser a los 15 días o dos semanas de la operación, ¿de acuerdo? Entonces lo que vamos a hacer es colocar en este caso un slider, un deslizador, ¿vale? También puede ser un trapo o cualquier artefacto que haga que deslice sobre la superficie. Apoyamos el talón sobre él, ¿vale? Y desde aquí lo que vamos a hacer es deslizarlo contra el suelo provocando una activación concéntrica de los isquiotibiales. Volvemos despacito, regresando a la posición inicial y de nuevo iniciamos el movimiento. Los isquiotibiales es una musculatura muy importante porque sujeta la traslación anterior de la tibia, que precisamente es el mecanismo lesional del ligamento cruzado anterior. Entonces, por ello, tanto en las fases tempranas como en fases más avanzadas es muy importante que ese músculo esté fuerte y esté desarrollado sobre todo para prevenir la recaída de esta lesión. En este ejercicio lo que vamos a hacer es 12 deslizamientos, es decir, 12 repeticiones durante tres series. Entre serie y serie podemos hacer un descanso fácilmente de 30 segundos, un minuto. La idea sobre todo en estos primeros ejercicios, tanto en este como en el siguiente que os voy a explicar, es mejorar el control neuromuscular. Entonces, tampoco vamos a buscar una fatiga o una congestión. Sobre todo lo que vamos a intentar es ganar rango de movilidad y tono muscular. es muy importante que mientras hagamos el ejercicio no forcemos los rangos de extensión al final, es decir, no pretender que esa activación de cuádriceps nos hunda en exceso la rodilla. Ya habrá tiempo en estadios más avanzados de forzar esa extensión o también se puede realizar mediante trabajo de fisioterapia, pero algo más controlado. Vamos con el último ejercicio de este primer bloque. Acordaos que comprendía más o menos las semanas uno o tres de la cirugía, unos primeros estadios donde metíamos muy poca carga y donde priorizábamos sobre todo la movilidad y ganar un poquito de tono en la musculatura adyacente a la rodilla. En este caso vamos a meter algo de rotación tibial. La tibia es una estructura donde inserta el ligamento cruzado anterior y uno de los puntos de anclaje de la aplastia. Entonces, por ello es importante empezar a generar deslizamiento para soltar posibles adherencias y, bueno, de paso evitarlas o evitar que se generen en un futuro. Vamos con ello. Nos sentamos más o menos en una posición donde la rodilla tenga unos 90 grados, si nos es posible, si no, no pasa nada si lo tenemos un poquito más extendido, ¿de acuerdo? Y desde ahí, con un deslizador, igual que hacíamos antes o con un trapo o incluso con los calcetines sobre el propio suelo o parque, puede ser perfectamente factible, ¿vale? Desde esta posición lo que vamos a hacer es generar una rotación tibial, ¿vale? Nos costará, será al principio un poquito complejo, pero es un ejercicio bastante sencillo y nos va a venir muy bien de cara a mejorar movilidad, rotación tibial y evitar y soltar adherencias, ¿vale? Vamos a intentar hacer al menos dos series de 15 repeticiones. Es importante que la rodilla se mantenga fija y que el deslizamiento sea sobre todo desde el pie, que es lo que más rotación tibial va a implicar. Muy bien, vamos con este segundo bloque. En este lo que vamos a trabajar sobre todo es la estabilidad. Contamos que sobre todo a partir de la tercera o cuarta semana lo normal es que caminemos ya sin muletas y a lo mejor con la ayuda de alguna rodillera. Entonces, de cara a mejorar esa estabilidad en la rodilla vamos a realizar los siguientes ejercicios en progresión, pues sobre todo de menor a mayor dificultad. El primero de ellos va a ser muy sencillito, sobre todo va a ser volcar el peso sobre la rodilla afecta. En este caso partimos de pues una posición más neutral, desplazamos el peso del cuerpo, pues en este caso vamos a poner como ejemplo la rodilla derecha y lo que quiero es que aguantemos ahí en una estabilidad monopodal unos 5 ó 8 segundos, ¿vale? Mientras mantenemos la otra rodilla en vuelo. Volvemos a apoyar. Realizamos este ejercicio seis veces, es decir, volcamos el peso hacia la rodilla en en este caso operada o con reconstrucción del ligamento cruzado anterior, ¿vale? Y vamos a intentar mantener la estabilidad 5 ó 8 segundos. Regresamos. Lo realizamos, como os digo, seis veces. Entre repetición y repetición podemos descansar y como os he comentado antes es importante sobre todo valorar estadios temporales o momentáneos de inflamación, ¿de acuerdo? A lo mejor hay un momento dado que tenemos una inflamación por estar más tiempo de pie, en mi pedestación, por el motivo que sea, a lo mejor es preferible descansar y no realizar los ejercicios, puesto que cargas o sobrecargas sobre esta estructura nos puede llevar a una recidiva momentánea que estemos algunos días con más dolor. En este caso lo que vamos a realizar es una sentadilla simple. Como os he comentado antes, lo normal es que ya pasemos los 90 grados y estemos camino de los 120, ¿de acuerdo? En esa semana 3 a las 6, lo ideal sería llegar a esa angulación en la flexión de rodilla. Entonces lo que vamos a hacer es sentadilla simple. Sí que es verdad que para levantarnos, si queréis, os podéis poner algún apoyo que os ayude, ¿de acuerdo? Pero lo ideal es que lo podamos hacer sin ningún tipo de ayuda. Sentadilla simple, donde la rodilla no supere los 90 grados, ¿de acuerdo? Nos incorporamos, lo primero que hacemos es meter flexión de cadera, flexión de rodilla, equilibramos con el tronco, todo muy suave generando estabilidad y carga en la rodilla, sobre todo afecta. De acuerdo, la otra está para apoyar, pero sobre todo nos interesa generar estabilidad, en este caso, en la rodilla que tenemos operada. En este caso vamos a realizar 3 series de 10 repeticiones. 2.0 2.0 3.0 4.0 4.0 5.0 5.0 5.0 5.0 6.0 7.0 7.0 6.0 8.0 9.0 7.0 9.0 10.0 1.0 10.0 12.0 10.0 último ejercicio en este en este bloque que sería esta última progresión sobre bueno las sentadillas y lo que es el apoyo unipodal es decir sobre una pierna en este caso vamos a elegir pues bueno una altura del banco que nos que nos sea cómoda porque lo que vamos a hacer es lo que se llama una sentadilla pistol de acuerdo donde controlamos en excéntrico la bajada y luego subimos nuevamente con las dos piernas podemos adaptar la altura del banco primero un poco a las sensaciones que nosotros tengamos y por otro lado al dolor de rodilla es decir podemos poner el banco un poquito más alto de acuerdo y que esa caída la amortiguemos un poquito antes de esta manera le estamos quitando carga a la rodilla y nosotros también podemos ganar en seguridad vamos a hacer ocho repeticiones de acuerdo alargando esa fase excéntrica de la que os hablaba para ganar estabilidad y que poco a poco podamos ir cogiendo confianza en nuestra en nuestra rodilla del mismo modo que os he dicho en la sentadilla podéis ayudados de un bastón si es necesario de algún apoyo sobre todo en las primeras repeticiones si os ayuda a coger algo de seguridad bueno en este tercer bloque lo que vamos a hacer es sobre todo gestión y absorción de la carga a partir de la cuarta sobre todo quintas esta semana es cuando vamos a empezar a trabajar este tipo de ejercicios como todo siempre es cuestión de la evolución de cada uno de vosotros siempre consensuado con con la parte de fisioterapia y también por supuesto con la parte médica vamos con ello igual que hemos hecho antes vamos a hacer un poco de menor a mayor sobre todo mayor impacto y vamos a ir aumentando la carga un poquito a poco en el primero de ellos lo que lo que vamos a hacer es un ejercicio donde nos colocamos de puntillas con las dos piernas aumentamos sobre todo el peso que vamos a meter en el impacto con los brazos y desde esta posición bajamos y metemos todo el apoyo sobre uno repetimos subimos con las dos bajamos todo el peso sobre una sobre una pierna al final es amortiguar un poquito esa inercia con la que la carga nos la absorba este miembro en este caso derecho que es el que absorbe ese ese impacto vale cuando lo hagamos tenemos que escuchar un poquito ese impacto ese contacto de talón medianamente brusco y en cuanto a las repeticiones vamos a realizar seis siete repeticiones vale es un ejercicio que ya empezamos a meter algo de impacto tres series seis siete repeticiones i de acuerdo seguimos segundo ejercicio en este bloque donde seguimos metiendo absorción de carga e impacto en nuestra en nuestra rodilla partimos de una posición fija en este caso del lado sano el lado que se nos va a desplazar el que tenemos afecto con el ligamento cruzado anterior vale lo que vamos a hacer es desplazamiento lateral con absorción de carga y esa inercia en este caso lateral en vez de vertical como hacíamos antes en este caso lateral vale y amortiguamos y vuelta vale la explosividad de este ejercicio también depende un poco de estado de salud en este caso del ligamento proceso inflamatorio evolución del paciente se puede hacer un poquito más lento o incluso solamente hacer esa parte de amortiguación y la siguiente a hacerla de nuevo sin ese rebote que a lo mejor es un poquito más agresivo la idea que lo hagamos todo junto hacer tres series de 10 repeticiones y i i i i i ahí estaría y por último deceleración ya con un poquito de altura vale en este caso si disponemos de un step un escalón pequeño por lo menos tenemos que contar con los 20 30 30 centímetros de acuerdo entonces la idea es desde esta posición dejamos caer frenamos esa inercia como en los tres ejercicios consisten frenar no en saltar y absorber un impacto vale entonces como veis mi cuerpo se va desplazando hacia adelante y frenamos ese desplazamiento de acuerdo aquí sería realizar en este caso seis aterrizajes seis impactos de acuerdo durante tres series pues este sería el ejercicio que realizaríamos bueno de aquí en adelante una vez que ya hemos hecho esa adaptación a la carga lo que vamos a hacer es aumentar esa carga como pues bueno lo que vamos a hacer es para empezar desde esa altura de la que partíamos en el último ejercicio pues vamos a aumentarle un poquito esa carga añadiendo le un salto vertical extra por ejemplo en el primer ejercicio os explico un poco en cada uno de ellos sobre todo en el primero lo que me interesa es un poco coger esa confianza de cara a que la rodilla os pueda despegar del suelo de acuerdo una vez que ya hemos hecho adaptación a la carga me interesa que la rodilla tenga fuerza bueno pues para impulsados y levantar del suelo en el segundo ejercicio lo que vamos a hacer es añadir dos saltos verticales uno al inicio y otro al final estabilización a la carga y un poco esa potencia de manera más controlada de acuerdo tenemos dos saltos verticales como os he dicho uno al inicio y otro al final me interesa que ese del final sobre todo sea controlado y en el tercer ejercicio aparte de esos dos saltos verticales vamos a tener luego un desplazamiento lateral me interesa un poco más velocidad de reacción no sé si se puede apreciar en la imagen pero lo que me interesa es que después de que aterricemos en el step inmediatamente hagamos ese salto lateral vale donde aumentamos un poco esa velocidad para hacer una traslación lateral donde también la tibia en este caso que está afecta sobre todo se desplaza hacia el lado contrario porque las fuerzas le llevan para allá entonces quiero controlar esa traslación de la tibia y que a la vez nos impulsemos hacia el lado contrario aquí en adelante evidentemente se pueden sumar un montón de ejercicios de los cuales pues sobre todo recomiendo pues ejercicios en cadena cinética abierta sencillos como puede ser un cul de un cul de isquios unas extensiones de cuádrices también podemos meter por ejemplo un puente glúteo que también refuerza la zona femoral incluso pues un peso muerto es decir ejercicios analíticos un poco más enfocados a la tonificación e hipertrofia que van a ayudar a que nuestra rodilla sea todavía un poquito más compacta así que bueno en definitiva esto es lo que os puedo contar acerca de los ejercicios para el ligamento cruzado anterior como os digo hay muchos más la progresión de aquí en adelante consistiría sobre todo en meter a lo mejor pues carrera si queremos enfocarlo ahí un poquito más de impacto si vamos a realizar ejercicios o deportes como a lo mejor puede ser el tenis el fútbol o el básquet es decir de aquí en adelante ya sobre todo enfocaríamos esa redactación dependiendo de del tipo de paciente esto ha sido todo durante el vídeo de hoy esperemos que os haya gustado el contenido cualquier duda o consulta que tengáis no dudéis en ponerlo en comentarios o llamar a cualquiera de los teléfonos también que aparece tenéis nuestras clínicas a vuestra total disposición y nuestro oficio para realizar cualquier tipo de consulta así que bueno os esperamos por aquí seguimos subiendo contenido seguimos subiendo vídeos acordaos que tenemos otros dos vídeos más sobre el ligamento cruzado anterior ejercicios y pros y contras de la cirugía así que espero que os lo veáis también que seguro que os van a aportar mucho conocimiento y os van a resolver muchísimas dudas os esperamos aquí próximamente compartirlo y darle a like un saludo a todos a todos Gracias por ver el video.